Septiembre se viene con todo, el mes de las bibliotecas, el mes del día de nuestras bibliotecarias, así que por suerte podemos brindarle a la comunidad unos nuevos talleres. Tenemos el taller de costura para que te vengas a inscribir en la biblioteca y te puedas interiorizar de qué se trata. Un taller de origami para hacer cosas en papel y jugar un poco y divertirse en ese mundo. Y la Cooperativa Obrera nos ha brindado la posibilidad de tener un taller gratis de técnicas de comunicación basado en lengua de señas argentinas. Así que estamos muy entusiasmados y esta es nuestra importante invitación, este taller de técnicas de comunicación es totalmente gratis, así que los esperamos para que se vengan a inscribir a la Biblia. Para el taller de comunicación tenemos cupos de hasta 30 personas. Sí, y en los talleres de costura y de origami, las talleristas irán viendo la cantidad de gente para armar grupos. Además, con la gente de la comisión y de la biblioteca no nos hemos quedado quietos y estamos construyendo un depósito gracias a todo el aporte que hacen ustedes. Así que muy contentos de poder seguir haciendo cosas para la Biblia.